Yo tengo 51 años y a mí me impresiona mucho cuando pienso en eso, que mi madre tenía mi edad cuando decidió fundar Sophos, eso fue en 1998. Yo no sé si me imagino a mí mismo, viniendo de toda una vida, de haber trabajado para otros, de pronto, a mi edad, decidir dejarlo todo y montar un negocio como Sophos, que era en aquel entonces ciertamente muy distinto a lo que es ahora. Y les voy a contar un poquito acerca de la trayectoria de Sophos, lo que empezó siendo, lo que es ahora, de qué formas ha ido cambiando y de qué formas también ha ido manteniendo una cierta esencia a lo largo del tiempo. Lo primero que hay que pensar es qué estaba pasando en Guatemala en 1998, cómo era la Guatemala de 1998 en comparación con la que tenemos hoy. Lo primero que hay que saber es que en 1996, un par de añitos antes, se firma la paz. Y eso, digamos que visto desde ahora, sobre todo aquellos de ustedes que tienen 20, 30 años, puede que no les diga mucho, pero lo cierto es que es un momento importantísimo en la historia del país. Es el momento en el que dejamos atrás un periodo de guerra que marcó las vidas de todos los que vivieron a esa época y que marcó probablemente las vidas de muchos de los que nacimos después de aquello, ¿verdad? O nacieron después de aquello, porque yo nací antes. Marcó un momento en el que de pronto, de la noche a la mañana, hay una creciente apertura política. Una apertura que, digamos, más allá de lo político, tuvo que ver con la vida diaria de todo el mundo. De pronto, el hecho de que ya no estuviéramos en guerra, de que ya no hubiera un conflicto que nos atravesaba en nuestras vidas cotidianas, la gente empezó a tener ganas de nuevo de conocer el mundo, ganas de entender este país que nos dejaba absolutamente perplejos. No que no nos siga dejando perplejos, ¿verdad? Pero en aquel entonces como que despertaba una cierta hambre de conocer, una cierta hambre de ir a buscar a través de distintas formas lo que estaba sucediendo alrededor del mundo. Entonces, 1998, sin nosotros saberlo, sin mi madre saberlo, porque yo me involucro en el negocio algún tiempo después, de alguna forma se configuró como una tormenta perfecta. Yo no sé qué hubiera pasado con Sofos si Sofos hubiera sido fundado cinco años antes o si hubiera sido fundado cinco años después. Lo cierto es que fue un momento de una cierta efervescencia y de una ebullición. Hay muchos proyectos culturales que nacieron en ese momento, unos años antes, unos años después, poquitos. Pero 1998, de verdad, es una época en la que mucha gente venía de fuera, que había estado exilada. Mucha gente aquí de repente se animó a hacer cosas un poquito distintas, estaba viendo cosas diferentes en el ambiente y muchos emprendimientos y muchos, digamos, emprendimientos ya sea de negocio o culturales, pero que tenían que ver con el mundo de la cultura nacieron en aquel entonces. Lo que sí es cierto es que, no sé qué habrá pasado con los otros o cómo habrán funcionado los otros proyectos, pero el nuestro partía de una absoluta ignorancia de lo que estábamos haciendo. Mi mamá había, como les digo, trabajado para otros durante mucho tiempo. Había trabajado en una concesionaria de automóviles, había trabajado en UNICEF, había trabajado en la Zúrich, había trabajado en distintos lugares y antes de eso había tenido algunos negocios en su juventud, pero de libros absolutamente nada. Nunca había estado en el mundo del libro, no sabía cómo funcionaba. Lo único que sabía era que le gustaba leer. De hecho, mi mamá tenía la oportunidad por su trabajo de viajar un par de veces al año a México y me recuerdo que ella siempre se llevaba dos maletas, una maleta con la ropa y otra maleta vacía. Y esa maleta vacía estaba destinada a traer libros de regreso. Se iba a la Gandhi, se iba a la librería, que fuera el caso en donde estuviera, la llenaba de libros y se venía para acá. Y pues lo que sucede es que cuando mi mamá decide montar este negocio, empieza a conversarlo, como hacemos todos, ¿verdad? Es decir, tenemos una idea de negocios y le empezamos a conversar con todos los que están alrededor nuestro como para que nos orienten, ¿verdad? Como que si los que están alrededor nuestro hubieran pasado por lo mismo. Y todo el mundo le dijo que estaba absolutamente loca, ¿verdad? Cosa que ustedes también le dirían a una persona que esté emprendiendo una cosa como la que ustedes quieren emprender el día de hoy. Y estaba completamente loca porque en Guatemala no se lee, porque en Guatemala hay muchísima pobreza y los libros normalmente se fabrican fuera y vienen con precios de fuera. ¿Y cómo va a ser eso? Y además mi mamá quería una librería que tuviera ciertas características que vamos a hablar un poquito más adelante. Total es que a todo el mundo le pareció una idea descabellada. Probablemente porque todo el mundo le dijo que la idea estaba descabellada, mi mamá se empeñó en hacer esto, que era lo que quería hacer. Digamos, sitúense ustedes después de una vida de estar trabajando para otras personas y de alguna manera un poquito cansada de estar trabajando para otras personas, se dice, mamá, voy a poner algo que de verdad me gusta desde toda la vida. Recuerdo que conocí a la bibliotecaria del Montemaría, que es el colegio en donde estudió mi mamá, que llegó y me dijo, acabamos de sacar todos los libros viejos del Montemaría y descubrimos que en todas las fichas de la biblioteca ahí estaba el nombre de tu mamá. Se los había leído absolutamente todo. O sea, era lectora desde hace muchísimo tiempo y dijo, voy a hacer algo para regresar a ese lugar de donde yo salí y donde estuve cómoda en algún momento. Entonces, sí, ciertamente fue un negocio que se inició con mucha ingenuidad, pero también por el mismo hecho de nunca haber estado en este negocio, se inició sin prejuicios. Nace, como les digo, de la pasión que tenía mi mamá por la lectura y de esta idea un poco loca de que en una ciudad de tres millones de habitantes debe haber suficiente número de locos como ella, como para soportar un emprendimiento como este. Entonces, habían algunas cosas que estaban claras que queríamos hacer. Digo queríamos porque a pesar de que yo no estuve involucrado en el negocio del principio, era algo que se hablaba en la casa, pues, ¿verdad? Cuando se iba a montar esa librería es una cosa que hablábamos todo el tiempo. Y mi mamá tenía claro que quería que Sofo se convirtiera, ella no conocía el término en aquel entonces, quería que se convirtiera en un tercer lugar. Ese término de tercer lugar lo acuña Ray Oldenburg, que es el autor de este libro que se llama The Great Good Place. Y el tercer lugar se define como ese lugar en donde nos sentimos tan cómodos como en casa y vamos tan frecuentemente o quisiéramos ir tan frecuentemente como vamos al lugar de trabajo. Entonces, ¿qué son los terceros lugares? Pues, para algunas personas es la iglesia, para otras personas es el bar, para otras personas era el gimnasio, para otras personas era el club social y para algunas personas idealmente iba a ser la librería, ¿verdad? Y entonces Sofos, la librería, iba a ser o se planteaba como ese lugar de encuentro en donde la gente realmente se sintiera cómoda y quisiera pasar tiempo ahí. Entonces, implementamos desde el principio algunas estrategias que resultaron ser innovadoras. No sé, no las implementamos porque pensáramos que fueran innovadoras, pero resulta que sí lo fueron. Bueno, sabíamos que queríamos tener en el centro de la librería el lector, es decir, que la cosa iba a estar construida alrededor de esta persona que se considera lectora. Sin embargo, la librería nace desde el primer día con un bistro. No sé cuántos de ustedes han visitado Sofos aquí en Fontabella, poquitas cuadras de aquí. Hay personas que han llegado a Sofos y nos han dicho, ah, bueno, y ahora tienen café. Bueno, el asunto es que la verdad, desde el principio teníamos un café. Era ciertamente un cafecito muy chiquitito, donde teníamos café, sanguchitos y cosas por el estilo y ahora se ha convertido en algo más sofisticado, vamos a decir así. Pero desde el principio lo que queríamos es que la gente se sintiera suficientemente cómoda como para pasar tiempo en la librería. Es una librería que iba a estar abierta cuando les conviniera a los lectores pasar a la librería. Se solía en Guatemala encontrar muchas librerías que abrían de 8 a 5. Entonces salía uno de trabajar a las 5 o 6 de la tarde y se encontraba con que ya no habían librerías abiertas. Todavía hay algunas cosas que funcionan de esa forma. Pero en aquel entonces fue relativamente, digamos, disruptivo eso de abrir una librería que cerrara a las 9 de la noche, que abriera los sábados todo el día y que abriera los domingos todo el día. Ahora no se pensaría en otra cosa, pero en aquel entonces sí era una cosa relativamente rara. Una librería que tuviera espacios como los que a nosotros nos gustaba habitar. Digamos que la librería estaba construida como que estuviéramos construyendo nuestra propia sala, nuestra propia biblioteca. Después de todo nosotros pasábamos 8, 10, 12 horas al día en la librería y si no puede estar uno a gusto en el lugar que ama y el lugar que está fundando, pues ¿para qué? Pero resulta que ese gusto que nosotros teníamos lo compartían otras personas. También un poquito para hacer historia, las librerías en aquel entonces, no todas, pero la mayoría funcionaban un poquito como siguen funcionando hoy las farmacias. Es decir, uno llega a un mostrador, trae una receta médica que le dice que uno tiene que leer 100 años de soledad y entonces el librero se va para atrás, va a traer 100 años de soledad, se lo entrega al cliente y esa fue toda la interacción que uno tuvo con el personal de la librería. Y si resulta que uno venía sin receta, fíjese que me duele no sé qué, pero no me han recetado nada, entonces uno salía con las manos vacías. O si resulta que el libro que a uno le habían recetado no estaba, pues entonces salía igualmente. Estos eran espacios construidos para divagar, espacios construidos para descubrir, para encontrarse con cosas que uno no estaba buscando y a pesar de que tratábamos de tener 100 años de soledad, a pesar de que tratábamos de tener las cosas clásicas, pues el objetivo del paseo era encontrarse con aquellas cosas que uno no sabía que estaba buscando y que uno se iba a ir encontrando. Entonces, queremos en esta librería que los visitantes, los lectores, nos presten atención y que ojalá nos presten un poco de su tiempo. Entonces está diseñada la librería para que uno pueda perderse ahí. Algunos de ustedes que han visitado la librería se habrán dado cuenta que uno entra a Sofos y normalmente no es recibido uno por un edecán o por un librero que esté esperando que uno entre, sino que uno entra a veces, cuando entra por primera vez, ciertamente puede ser un poquito intimidante, pero después conforme uno va avanzando, de repente se encuentra con que el lugar pues no está, uno no necesita una mediación para entrar en contacto con los libros, uno puede tomarlos, abrirlos, demás. Entonces eso hace que la gente quiera quedarse un poquito más de tiempo. De hecho, me pasó hace no mucho porque los clientes, esto se los digo como precaución, ¿verdad? Los clientes a veces entran a la librería y piensan que están solitos en la librería. Había uno paseando por las mesas y recibió una llamada. Dice, aló, sí vos, fíjate que aquí voy bajando por la carretera de Salvador, pero ya ahorita voy a llegar a la reunión. Entonces hay gente que llega a refugiarse, a salir de donde tiene que estar para estar en donde quiere estar cuando llega a la librería. Y eso nos parece pues una señal de que estamos haciendo lo que queríamos hacer del principio, ¿no? Entonces, si estar en la librería y escucharnos lo que tenemos que decirle a nuestros lectores, que se lo decimos a través de portadas de libros principalmente, ¿verdad? Pero si escucharnos es valioso, entonces íbamos a lograr pagar las cuentas, ¿verdad? Que al final es lo único que nos impediría seguir abriendo la puerta. Entonces, ya sabemos que el lector está al centro de lo que queremos hacer y que vamos construyendo cosas alrededor del lector. Y principalmente, digamos, las cosas más obvias que vamos a construir alrededor del lector que esté en la librería son buenos libros. Entonces, en vitrina ponemos los buenos libros. Y eso pues es fácil imaginar, es fácil decirlo, pero ¿cómo sabemos, sobre todo cuando, como les digo, uno no viene del mundo del libro, viene del mundo de haber sido lector, pero eso no es necesariamente lo mismo que venir del mundo del libro, ¿cómo hacemos para escoger los buenos libros? Imagínense ustedes que van a abrir una librería y de repente dicen, bueno, tengo que abrir dentro de un mes, tengo que abrir dentro de dos meses, todavía no tengo inventario, me voy a poner a comprar libros para ponerlos a la venta, ¿verdad? Y ustedes nunca han tenido un negocio como estos. Y entonces dicen, bueno, ¿qué hago? Voy a comprar libros, van a buscar distribuidores locales. No hay distribuidores locales en Guatemala. Bueno, ahora hay uno, pero en aquel entonces no habían distribuidores locales en Guatemala. Entonces, me acerco a la Embajada de España y pregunto, ¿a quién le puedo comprar libros en España? Me acerco a la Embajada de Estados Unidos, ¿a quién le puedo comprar libros en Estados Unidos? Y entonces encuentra uno contactos con distribuidores y le dice a uno, mándeme catálogos para ver qué le pido. Y entonces vienen, porque en aquel entonces eran con fax, vienen cientos de páginas de catálogos, en blanco y negro, por supuesto, y uno se pone a escoger. ¿Cómo escojo? Bueno, pues normalmente uno echa mano de las dos cosas que uno puede, ¿verdad? Primero, ¿qué me gusta leer? Y entonces empieza uno a escoger los libros que le gusta leer. Yo no sé cuántos libros han leído ustedes, pero de repente si han leído 200 libros en su vida o 300 o cuatro, vamos a decir que ustedes son lectores voraces y han leído 500 libros, ¿cuántos de esos libros les parece que vale la pena poner a la venta? Bueno, pues una fracción de eso tal vez, ¿verdad? De repente han tenido mucha suerte y los 500 libros les sirven. Bueno, pues voy a pedir esos 500 libros. Bueno, pues con eso llenan ustedes un par de anaqueles, pues, ¿verdad? No llenan gran cosa. Se les terminan los libros que a ustedes les gustan, van con los libros de los que han oído hablar y después empiezan a escoger al azar. ¿Verdad? ¿Por qué qué? Entonces, al principio, así es como se hace. Empezamos a pedir al azar. Había en aquel entonces dos librerías que vendían libros en inglés. Viste hermosa Bookshop en la zona 15 y la librería Géminis en la zona 14. Y entonces mi mamá se dijo, hay dos librerías que venden puros libros en inglés en Guatemala. Debe ser que los clientes en Guatemala les gusta mucho leer en inglés. Entonces, pidió la mitad de libros en español, la mitad de libros en inglés. Al cabo de dos años, los libros en español se habían terminado y los libros en inglés apenas habían avanzado. Entonces, ahí empezamos a confrontar la idea con la realidad. Y entonces, nos damos cuenta que no sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que toca hacer? Pues, toca escuchar. Se acercan los clientes, les gustaba el ambiente, preguntaban por un libro, no lo teníamos. Entonces, esa es una gran oportunidad. Si perdemos la oportunidad de anotar ese libro que el cliente quería, ahí tenemos, digamos, ahí teníamos la posibilidad de una venta que no hicimos. Entonces, empezamos a escuchar a los clientes, anotar los libros que necesitaban. Y en el próximo pedido, pues, vamos a incluir el libro que Pedrito necesitaba. Pero como Pedrito tal vez tiene amigos, entonces vamos a pedir dos o tres más, ¿verdad? Porque de repente corre la voz y entonces así se empieza a formar un catálogo. Pero atendíamos pedidos especiales. No solo escuchábamos lo que el cliente hubiera querido comprar si lo hubiéramos tenido, sino que le decimos, ve, en el próximo pedido se lo podemos traer. Y así es como empezamos a crear una relación con los clientes que era de más allá de una sola visita. El cliente venía, salía de repente un poco decepcionado porque no teníamos el libro, pero le damos la oportunidad de volver por su libro y por otros más. Entonces, todo esto nos lleva a aprender muy rápido. Aprender muy rápido porque los que realmente saben lo que necesitan son los clientes. Y si les prestamos atención, entonces vamos a empezar a adquirir todo ese conocimiento de los clientes que nosotros antes no teníamos. Y al mismo tiempo, comprar poco y comprar despacio. Afortunadamente, cuando mi mamá abrió la librería, tenía muy poquito capital. Es decir, abrió la librería con su liquidación de su último trabajo y un préstamo de 300 mil quetzales que le habían hecho. Y con eso tenía que alcanzar para remodelar el local, para adecuarlo, para comprar muebles, para comprar libros. Entonces, compró muy poquitos libros. Yo creo que debe haber comprado unos 2 mil libros. Si 500 libros alcanzan para 2 anaqueles, pues 2 mil libros alcanzan para ¿cuántos? 8, ¿verdad? No muchos, ¿verdad? Se siente uno re mal cuando vende un libro gordo, cuando uno tiene poquitos libros, porque queda el hoyo, ¿verdad? Queda el hoyo. Pero realmente eso que era una limitante para nosotros, tener el capital para comprar inventario, se convirtió de alguna forma en una bendición porque nos permitió empezar a meter la pata de a poquitos. Por ejemplo, ese pedido de la mitad del inventario de libros en inglés, pues no era muchísimo, ¿verdad? Entonces, no sucumbimos ante eso. Nos dio la oportunidad de ir volviendo a hacer un inventario más acorde al público que estábamos atendiendo. Entonces, y los buenos libros, uno diría que los buenos libros son los libros que se venden mucho, ¿verdad? Los bestsellers. Pues hacer una librería con bestsellers es muy fácil porque deben haber como 200 bestsellers más o menos en cada momento. Pero con eso no llegamos tampoco muy lejos. Digamos, hay que tener los bestsellers, pero ¿bestsellers para quién? Bueno, para el lector de poesía, los bestsellers son distintos que para el lector de autoayuda, que para el lector de negocios, que para el lector de novelas o que para el lector de ensayo político, ¿verdad? Entonces, hay que ir indagando en cada una de esas áreas para asegurarse que uno tiene los bestsellers de esas áreas, pero también que tiene suficiente como para que la gente profundice. Tenemos una gran suerte nosotros en este negocio porque, a diferencia de otro negocio en donde tenemos que convencer a la gente que necesita lo que estamos vendiendo, nosotros atendemos puros adictos, ¿verdad? Es decir, la gente que viene a buscarnos necesita libros, ¿verdad? Entonces, no es tanto que lleguen por el libro que les pidieron en la universidad. Hay de eso también, ¿verdad? Que le pidieron en la universidad y se van, sino que más bien están buscando excusas para llevarse más libros a su casa. Afortunadamente, no vendemos lo que la gente necesita o lo que la gente va a leer, sino que vendemos o le vendemos a la gente o la gente nos compra lo que quisiera leer, ¿verdad? Entonces, la gente va formando sus bibliotecas en sus casas, no en función de lo que tiene la capacidad de leer, sino en función de la persona en la que se quiere convertir, ¿verdad? Pero para eso necesitamos tener todo aquello en lo que distintas personas en distintos momentos en su vida y con distintos intereses se quieren convertir, ¿verdad? Les decía hace un ratito que la ignorancia fue muy importante para el principio del negocio porque nos puso en un negocio en el que no teníamos prejuicios. Nosotros no sabíamos que para pedir, digamos que para vender libros en Guatemala había que pedirlos a México, ¿verdad? Era lo que hacían todos los demás libreros en Guatemala porque ellos sí sabían que había que pedirlos a México. Nosotros no sabíamos, entonces empezamos a pedir libros a España, ciertamente a México también, a Estados Unidos, a Argentina, a Colombia, a Chile, a Francia y resulta que sin saberlo nosotros estábamos construyendo una, digamos, una librería con un fondo bibliográfico mucho más rico, no solamente que nuestros colegas en su momento, sino que también incluso que muchos libreros más grandes, más importantes, más viejos y con más experiencia en México, en Argentina, porque los libreros mexicanos sí que compran solo libros en México y los libreros argentinos sí que compran solo libros en Argentina. Nosotros como estamos en este lugar perdido aquí, entonces nos dábamos el lujo de pedir para todos lados. Otra cosa que es importante cuando queremos tratar de discernir cuáles son los buenos libros para nuestros lectores es que tenemos que estar en contacto, tenemos que estar tocando nuestro contexto. Vivimos en un país y tenemos que estar atentos a lo que sucede en este país. Por ejemplo, si estamos viviendo en un país que tiene una sociedad polarizada, entonces tenemos que dar cuenta de esa polarización, pero no por lo obtuso, no por la forma en la que esa polarización se manifiesta como aquí están unos libros y aquí están otros libros, sino más bien por lo diverso. Es decir, tenemos que arropar esa diversidad que significa la polarización para tener a todo el mundo bajo un mismo lugar y de repente lograr algunos vasos comunicantes. Me encanta poner siempre en la sección de economía a Adam Smith junto a Karl Marx. Me encanta, me encanta porque de repente por accidente alguien va a leer lo que no estaba esperando leer. Tenemos una sociedad compartimentalizada en donde precisamente por esa polarización los unos no se hablan con los otros. Bueno, pues vamos a generar espacios en donde se fomente el diálogo, en donde se fomenten las conversaciones y los encuentros. Y entonces aquí vamos a la otra pata de este taburete de tres patas, que es que en el fondo lo que estamos queriendo crear en esta librería es una conversación. Y esa conversación la creamos a partir de actividades que realizamos. Realizamos más o menos 300 actividades al año en Sofos. Pero digamos que esta es una de esas cosas que no se nos ocurrió al principio. Nosotros nunca nos imaginamos que una librería como esta pudiera ver una conversación que se diera más allá de la mesa del café en donde la gente estaba tomando su café. Fue un editor que publicó un almanaque, un calendario de Miguel Ángel Asturias en alguno de los aniversarios de Miguel Ángel Asturias, no sé si de nacimiento o de fallecimiento, que dijo publicamos este calendario y nos gustaría presentarlo. Y teníamos una terracita y le dijimos, bueno, pues dele, no sé cómo va a salir eso, pero dele. Y nos dimos cuenta que eso creaba una cierta dinámica en donde la gente venía por una cosa pero salía con otra, es decir, ya sea que venía por un café pero se quedaba la presentación o venía por la presentación y salía con otro libro. En fin, que empezaba a ser una circulación. Y de nuevo, recuérdense, queremos que la gente pase tiempo en la librería. La gente pasaba más tiempo en la librería cuando había este tipo de cosas. Entonces, estas 300 actividades responden a que estamos buscando formas en que las personas estén interesadas en visitarnos por un lado y pasar tiempo en la librería por otro. Entonces, esto pasa por socializar la lectura, ¿verdad? Es decir, la lectura es una actividad que todos hacemos en privado. Normalmente, cuando leemos no nos ponemos a leer en voz alta y si nos ponemos a leer en voz alta no va a tardar alguien en callarnos, ¿verdad? Es decir, es algo que hacemos muy individualmente en nuestra casa, en un lugar tranquilo. Pero, ¿cómo se potencia el placer de una buena lectura cuando nos encontramos con alguien con quien hablamos de la lectura que acabamos de tener y coincidimos en gustos con esa persona? O, de repente, no coincidimos en gustos, pero le recomendamos un libro que le va a interesar y le intriga y entonces se inicia un diálogo ahí, ¿verdad? Entonces, los clubes de lectura, los talleres que realizamos son este espacio de socialización en donde la lectura puede llevarse a nivel de la conversación, del diálogo. Además, lo que sí tiene una librería ustedes es que realmente no hay ningún tema en el mundo que no pueda ser abordado en un libro. Es decir, no hay nada que se pueda decir que no esté atravesado por algún libro, que no pueda estar atravesado por algún libro. Entonces, nos podemos salir por todas las infinitas tangentes que se nos ocurran, ¿verdad? Desde organizar cosas de Harry Potter hasta hacer un taller de decorado de pasteles. Es decir, no hay ninguna de esas cosas, por disparatadas que sean, que no tengan algún libro que hable de eso, ¿verdad? Entonces, podemos hacer cualquier cosa. Y de lo que se trata es entonces ya no de vender libros, sino de encontrar cuáles son las comunidades. Es decir, los grupos de personas de intereses comunes que pueden estar interesados por un tema o por otro y cómo hacemos para que Sofo se convierta para esa comunidad en un espacio que sea un tercer lugar, en un espacio de reunión, en un espacio de conversación. Vamos a hablar muy rápidamente de lo digital porque hay un espacio digital ahí afuera, no sé si habrán dado cuenta, y pues hay que estar ahí. No se sobrevive a lo digital, diría yo, ¿verdad? Hay mucha conversación acerca del espacio de los libros en la era digital. ¿Será que el libro va a sobrevivir al libro electrónico? ¿Será que el libro va a sobrevivir al podcast? Y antes era la televisión, y antes era la radio, y antes era que si la novela iba a sobrevivir a la tira cómica, que si la poesía iba a sobrevivir a la novela, porque todas estas fueron invenciones, digamos, que se fueron dando en el camino acerca de diferentes formas de narrar el mundo, ¿verdad? No se sobrevive a lo digital, se sobrevive con lo digital. Sin embargo, no se sobrevive necesariamente con lo digital de las formas que nos podríamos imaginar o esas formas que nos podemos imaginar y que son de las que se hablan más en medios, nos vienen naturalmente a la mente. Bueno, les hablaba del tema de los faxes que eran los catálogos de aquel entonces. Entonces, en 2012 abrimos por primera vez nuestra plataforma de e-commerce, la primera plataforma de e-commerce de Guatemala en el tema del libro. Era una plataforma que funcionaba, excepto porque nadie sabía que funcionaba y a nadie le interesaba que funcionara. Pero fuimos muy necios en mantener esa plataforma porque nos parecía que era una cosa importante y realmente no encontramos la utilidad de esa plataforma. Realmente, realmente no encontramos la utilidad de esa plataforma hasta que nos cae la pandemia. Es decir, tuvimos que esperar ocho años para que eso que nosotros habíamos hecho ocho años antes tuviera un sentido y sobrevivimos a la pandemia en buena medida porque teníamos una plataforma de comercio electrónico que funcionaba. No funcionaba perfectamente, por supuesto, pero funcionaba lo suficientemente bien como para que los cuatro meses y medio que estuvimos cerrados no nos dejaran en la calle completamente. Tenemos servicio de domicilio. Es decir, parte de la estrategia digital es acercar el libro al cliente. Tenemos servicio de domicilio gratis en toda la ciudad de Guatemala. En algún momento abordamos el tema de los libros electrónicos. Fuimos la primera librería en Guatemala, de hecho en Centroamérica, en vender libros electrónicos y fuimos apenas la octava librería en América Latina en vender libros electrónicos, pero muy orgullosamente puedo decir que fuimos la primera librería en Latinoamérica que dejó de vender libros electrónicos. Y dejamos de vender libros electrónicos porque a pesar de lo atractivo que puede parecer poder vender libros de los cuales uno no tiene que tener inventario, los márgenes de los libros electrónicos son pequeños y la intensidad del servicio al cliente es muy grande. Uno diría, bueno, pero si la gente compra su libro y chao. Hay plataformas que funcionan muy bien como la de Amazon y por eso es que vende tantísimo libro electrónico, pero para los emprendimientos más pequeños como los nuestros, tener una plataforma propia o tener una plataforma que no sea la más importante, hacía que la gente que nos compraba muchas veces, bueno, recibíamos llamadas todo el tiempo de gente que nos había comprado libros electrónicos para preguntarnos cómo se usaban. Y realmente lo que nos estaban preguntando no es cómo se usaba el libro electrónico, sino cómo se usaba la computadora. Entonces, era un trabajo muy intenso y pues hicimos bien en dejar de vender libros electrónicos en su momento. Es decir, no hay que hacer necesariamente, a mi juicio, pues, y en nuestra experiencia, no hay que hacer necesariamente todo lo que parezca oro. Todo lo que se nos pone enfrente no necesariamente es una buena idea tomarlo. Por supuesto que lo digital desde hace algunos ocho años para acá, es decir, Facebook, Instagram, X y demás y lo que se vaya a venir, todo eso es la principal forma en la que nos comunicamos con nuestros clientes. Y eso tiene que ver con el tema de las comunidades de las que hablamos. Es decir, así como nosotros estamos buscando comunidades que se acerquen acá a Sofos y que puedan establecer su hogar, digamos, en Sofos, los medios digitales nos permiten comunicarnos precisamente con esas comunidades porque esas comunidades se pueden construir en formato de audiencia. Entonces, sí, digamos, aquí termina el capítulo de la innovación y la innovación, digamos, los distintos elementos que fueron innovadores cuando en los distintos momentos de la vida de Sofos nos demuestran que innovar es importante, ¿verdad? Tener estrategias digitales, ser sexys, ¿verdad? Puede serlo también, pero creo yo que puede estar sobrevalorado. Puede estar sobrevalorado cuando pensamos que las estrategias sexys son lo que nos van a llevar a donde queremos, ¿verdad? Si no tenemos clara nuestra razón de existir, es decir, la razón por la que estamos haciendo las cosas, nos vamos a ir probando y dando tumbos por un montón de lugares que no nos van a llevar a cumplir esa razón que tenemos de existir. Para nosotros, la razón de existir es Sofos, que la librería de Guatemala tiene al centro el lector en vitrina los buenos libros y en el fondo una conversación. No es más complicado que eso, ¿verdad? Una librería que tiene al lector en el centro, que pone alrededor del lector y enfrente del lector a través de distintas vitrinas, que no solamente son las vitrinas de vidrio, sino que la vitrina puede ser lo que yo te recomiende cuando llegues conmigo a preguntarme por una recomendación. Yo estoy siendo la vitrina de ese libro y en el fondo una conversación porque nos inventamos muchas excusas para que cuando llegas de repente te topas con otra persona con la que te dan ganas de platicar. Esto para terminar lo institucional, esto es lo que hacemos en Sofos, digamos otra forma de decir misión. Llevamos libros dignos de descubrir a lectores curiosos. Esto es importante porque no estamos buscando cualquier lector. Estamos buscando lectores curiosos. Nos dedicamos a encontrar libros que los lectores curiosos van a encontrar que son dignos de descubrir. Es decir, los buenos libros son buenos libros para los lectores que tienen una cierta curiosidad, una cierta apertura, una cierta fascinación con el mundo o capacidad de maravillarse por lo que está sucediendo alrededor de ellos o que ha sucedido en el pasado o que podría suceder en el futuro o en la fantasía. Y estos lectores son todos bichos raros. Pero bichos raros también somos nosotros que trabajamos en la librería y acogemos a todos esos bichos raros en espacios, en experiencias que están construidos para proponer una casa a la que podamos sentirnos que pertenecemos. Otra cosa importantísima para nosotros es que todas nuestras relaciones se basan en la dignidad que es la esencia del ser humano independientemente de que esa relación sea con un proveedor, con un cliente entre nosotros, con alguien que entró en Sofos, en Fontabella pensando que iba a ir al cine y se equivocó y entonces pues dignamente lo mandamos hacia donde tiene que ir en vez de decirle que se equivocó. Y por último creemos que este es un proyecto es decir, tenían razón los que le dijeron a mi mamá que era una locura. Creo que tenían razón. Es una locura esto que hemos hecho. Este es un proyecto tan improbable pero al mismo tiempo tan vital que merece y necesita de los que estamos involucrados en este proyecto esfuerzos que son extraordinarios. Y entonces cuando sabemos cuál es la razón por la que existimos y cuando sabemos cuáles son los principios en los que vamos a basar nuestro actuar entonces ya nos podemos empezar a ocupar de las cosas que sí son más básicas mucho más básicas a mi juicio que la innovación propiamente dicha. Nos tenemos que ocupar del negocio. En términos de negocio es decir, en términos de cifras yo entiendo que la única regla es que no me saquen la tarjeta roja. Es decir, pagar mis cuentas pagar mis cuentas a tiempo llegar a fin de mes y decir pagué planía tiempo pagué mis deudas pagué lo que tenía que pagar. Es decir, si eso lo consigo entonces el negocio sigue un mes más. Y hay que decir que esto lo aprendimos porque al principio no era para nada evidente. Es decir, empezábamos el mes sin saber si íbamos a llegar a fin de mes. Empezábamos el trimestre igual, el semestre y el año lo empezamos sin saber si íbamos a llegar. Al principio esto nos ocasionó algunos desvíos de nuestra razón de existir porque se nos ponían enfrente oportunidades. Por ejemplo, nos invitaron a poner una tienda en la Universidad del Valle y pusimos una tienda en la Universidad del Valle que era un localito muy chiquitito en el que no podíamos por supuesto reproducir toda la experiencia de lectura y de vivencia que estábamos teniendo en el otro espacio. Además, en la Universidad del Valle como probablemente en la mayoría de universidades vendemos libros en enero y en julio y el resto del año pues teníamos la suerte de tener una máquina de café y yo hacía sanguchitos en la mañana que alimentaron a toda una generación de estudiantes pero digamos que no se podía reproducir este espacio en el que la gente se encontraba y se distendía y demás. Abrimos otro local en el CUM que es el Centro Universitario Metropolitano de la San Carlos también abrimos un local en la Antigua que duró 10 meses y que cerramos el día que vendimos un té solo un té y abrimos otro local en Cuatro Grados Norte que también cerramos y en todo este tiempo nos dábamos cuenta que estábamos agotándonos yendo de un lado a otro haciendo cosas que realmente no contribuían con aquello que nosotros sentíamos aunque no lo teníamos necesariamente enunciado que era lo que queríamos realmente hacer con nuestros lectores entonces decidimos cerrar todas esas tiendas enfocarnos en la tienda de la Reforma que es la primera que abrimos en frente al Camino Real y eso nos llevó después a abrir la tienda que tenemos ahora en Fontabela por distintas razones y buenas razones nos da la oportunidad tener esto claro de ocuparnos de las bases ¿y cuáles son las bases? pues las comunidades de clientes que realmente son las comunidades de amigos porque terminan siendo siendo eso ya sea que los conozcamos personalmente o no creemos que muchos de nuestros clientes que nos conozcan o no se convierten en nuestro amigo porque el espacio el espacio da para para sentirlo como ese refugio como ese lugar en donde uno quiere pasar tiempo de la postura también porque uno puede vender cualquier cosa pero solo si uno está dispuesto a hacer cualquier librería si uno quiere ser un tipo de librería específico entonces uno tiene que cuidar muy bien lo que uno vende no tanto por lo que uno deja de vender porque de todas maneras vamos a dejar de vender cosas se producen muchos más libros de los que caben en cualquier librería de Guatemala o del mundo entonces hay libros que se van a quedar fuera el enfoque es en lo que estamos proponiendo en lo que sí estamos poniendo en lo que sí estamos proponiendo como esto vale la pena ser descubierto por usted lector que es curioso y ocuparse también de la esencia de nuestra propuesta ¿verdad? ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿verdad? ¿cuál es nuestro rol en este país en esta ciudad en esta comunidad a la que atendemos en este set de comunidades a las que atendemos? ¿cuál es nuestro papel? ¿qué es lo que realmente queremos hacer aquí? ¿verdad? ¿cómo llegamos al lector? es decir ¿cómo llegamos a los lectores? ¿verdad? ¿cómo llegamos al lector adulto? ¿cómo llegamos al lector mayor? ¿cómo llegamos al lector interesado en temas académicos? ¿cómo llegamos al lector interesado en libros para niños? ¿cómo ser un tercer lugar? es decir ¿cómo ser y mantenerse como un espacio en el que querramos pasar todo el tiempo cuando no estamos en nuestra casa y no estamos en nuestro trabajo? digamos esas son las preguntas de las que tenemos que ocuparnos ¿verdad? y el éxito es cumplir el propósito ¿verdad? el éxito no es el estado de resultados el éxito no es si la tienda es grande si la tienda es pequeña el éxito no es si tenemos muchos libros si tenemos pocos libros el éxito es nuestro propósito y nuestro propósito es ser la librería de Guatemala en la que el lector está al centro en vitrina tenemos los buenos libros y en el fondo provocamos una conversación la salud financiera es una mera obligación ¿verdad? y es una obligación para la continuidad del proyecto ¿verdad? es decir podemos pasar un cierto número de meses en rojo pero no más ¿verdad? y lo más importante es que nos levantamos de verdad los que trabajamos en software nos levantamos en la mañana porque nos encanta compartir lo que hacemos nos encanta compartir las lecturas que son las las que nos apasionan ¿cuáles son los desafíos importantes que vemos hacia el futuro? el primero de los desafíos es mantener un equipo grandioso ya tenemos un equipo un equipo que de verdad es un extraordinario equipo ¿cómo hacemos que este equipo sea de verdad todo lo grandioso que puede ser? ¿verdad? ¿cómo se consigue esto? ¿cómo nuestros clientes nuestros colaboradores nuestros empleados vienen porque están enamorados del proyecto que estamos haciendo son lectores están enamorados de lo que representamos ¿verdad? muestra eso es que cada vez que sacamos una convocatoria para contratar un nuevo librero para contratar a un community manager para contratar un contador para contratar esto nos llegan 200 solicitudes ¿verdad? 200 solicitudes tenemos libreros que han aplicado 5 veces y a la quinta vez finalmente los contratamos es decir hay mucha gente que digamos siente una verdadera pasión por esto que nosotros hacemos y nos encanta porque lo compartimos ¿verdad? es decir podemos estar en el mismo espacio de trabajo y ya llevamos un trecho andado en la explicación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo sin embargo no hay escuela de libreros en Guatemala es decir yo me puse a ver lo que había aquí en la Marro y no hay no hay carrera de librerólogo ni nada por el estilo ¿verdad? entonces ¿cómo llegamos a tener una cierta productividad más rápido ¿verdad? porque una cierta productividad más rápido no solamente significa que nuestras cifras de negocio van a ser más interesantes significa que la persona que está entrando va a sentir que está contribuyendo a un proyecto de una manera más acelerada y nuestros clientes van a poder confiar mucho más rápidamente en la gente que los atiende este es hay que decirlo este es un negocio de margen bajo ¿verdad? es un negocio de un margen limitado ¿y cómo hacemos dentro de un negocio de margen limitado para poder pagar sueldos que le permitan a las personas que trabajan con nosotros permanecer el mayor tiempo que les sea posible el mayor tiempo que ellos quieran estar con nosotros ¿verdad? estas son todas preguntas digamos no son preguntas que me hago hoy son preguntas que me vengo haciendo desde hace 23 años este y poco a poco vamos encontrando algunas soluciones o algunas respuestas a estas preguntas lo que sí está claro es que la operación tiene que ser impecable ¿verdad? es decir aquí no hay no hay margen de error las compras son el corazón no solo el corazón financiero sino que el corazón identitario de Sofos no nos podemos equivocar en lo que compramos vender libros es fácil ustedes ¿verdad? es decir ya les dije nosotros atendemos adictos y los adictos consumen lo que sea pero pero este no podemos no podemos equivocarnos en las compras ¿verdad? no podemos equivocarnos en las compras porque no nos podemos permitir tener stock stock tirado a diferencia de nuestros colegas en otros países en donde si hay distribuidores ellos pueden devolver nosotros no podemos devolver absolutamente nada pero más importante que eso tener los libros que nos que nuestros clientes no consideran como los buenos libros poco a poco va haciendo un detrimento a la reputación que tenemos para con estos mismos clientes ¿no? hoy tenemos alrededor de 25 mil plus disponibles 25 mil títulos distintos disponibles más de 50% con un solo ejemplar mi reto es cómo llegamos a tener 40 mil referencias dentro de 5 años ¿verdad? es un tema de espacio es un tema de logística es un tema de ¿verdad? pero esos son los desafíos a los que nos enfrentamos ¿cómo combinamos sistemas informáticos que nos permitan procesar muchísima información? o sea se imagina que 25 mil títulos es muchísima 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 información con el criterio humano que necesitamos para seguir teniendo una digamos una oferta que sea compatible con nuestra esencia con lo que queremos ser ¿verdad? y bueno ¿qué viene después? viene pues cómo combinamos la inteligencia humana con la inteligencia artificial yo tengo expectativas muy importantes de lo que podemos hacer sobre todo de cómo podemos nosotros los humanos que trabajamos dentro de SOFOS ser no solamente más productivos sino más felices en SOFOS haciendo lo que nos gusta hacer de una manera que nos evite trabajos que no deberíamos estar haciendo ¿cómo mantenemos al lector en el centro de lo que hacemos? ¿quién es? ¿quién es el lector hoy? ¿quién es el lector mañana? ¿cómo era el lector hace 25 años? ¿cómo es hoy? ¿cómo va a ser entre 25 años? son todas preguntas que nos tenemos que hacer ¿cómo le mostramos a ese lector respeto? es decir ¿cómo nos mantenemos pensando que nuestros lectores son porque son por lo menos tan inteligentes como nosotros o más tan sensibles como nosotros o más tan sofisticados como nosotros o más de hecho nosotros aprendemos mucho más se los decía hace un ratito de los clientes que los clientes de nosotros ¿cómo le mostramos cariño a nuestros clientes? esta conexión que tenemos con nuestros lectores es una conexión sí intelectual pero mucho emocional también ¿cómo lo volvemos cómplice? ¿cómo hacemos que se sienta propietario dueño y digamos perteneciente a esta cosa que hacemos? ¿cómo lo invitamos no solamente a participar en lo que le ofrecemos sino cómo lo invitamos a que proponga cosas? y luego ¿qué más podemos hacer? ¿cuáles son las otras cosas que podemos hacer en el futuro? hace unos 10 años más o menos estábamos con mi mamá en una feria de libro en Nueva York feria de libro que ya no existe a propósito fuimos a una librería que nos gusta mucho que se llama Strand y salíamos de ahí y pues a pesar de que es apabullante en tres niveles y es una cosa asombrosa salíamos de ahí y decíamos lo que hemos hecho tampoco está tan mal ¿verdad? y esa cosa que tiene uno de a veces darse de uno mismo las palmaditas en la espalda íbamos caminando y se detiene y mi mamá me dice pero ¿sabes una cosa? a mí lo que no me termina de satisfacer es que nosotros hemos hecho un buen trabajo en llegar a esa porción de los lectores en Guatemala que pueden comprar libros ¿verdad? pero que hay de todos los lectores que no pueden comprar libros que hay de todos los lectores que no saben que son lectores porque nunca han tenido la posibilidad no tuvieron una biblioteca en la escuela no tuvieron una biblioteca en la casa no tuvieron ¿verdad? era un tema que teníamos pendiente ¿verdad? y así nació la idea de fundar la Teca que es una biblioteca que cumplió en febrero de este año un año y que está ahí en la zona en la zona 1 una biblioteca muy simpática que para nuestra sorpresa nosotros teníamos algunas proyecciones pero para nuestra sorpresa está recibiendo más de 100 personas al día está prestando 600 libros al mes más o menos y está recibiendo de vuelta más o menos 600 libros al mes cosa que es muy importante ¿verdad? es un proyecto que logramos armar con la municipalidad de Guatemala en un espacio muy hermoso del centro de la ciudad y que creemos que es absolutamente compatible con el propósito que evocábamos hace un rato con un espacio en el que el lector está en el centro los buenos libros son los que están en vitrina y en el fondo provocamos una conversación el 95% la agenda de actividades de la teca para tener un año es bastante importante más o menos unas 20 actividades al mes y de esas 20 actividades entre 18 y 19 son actividades que los mismos usuarios de la teca han propuesto ¿verdad? ahí logramos mucho más rápido eso que les decía de cómo hacemos cómplice al lector aquí fue inmediato y realmente los usuarios de la teca están plenamente empoderados y apoderados del espacio que están ocupando así que eso es lo que quería contarles hoy espero que que haya resuelto las dudas que traían y si no traían dudas que haya creado algunas dudas y muchas gracias aplausos